Si supieras chaparrita cuánto te amo Y es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida y ándale, ándale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor